y ahora ministro de salud y sale con eso cuando usted dice es un aparecido lo que le pasa al ministro es que es muy poco como le parece que el ministro de salud actual anda en berrión dado el hombre dice que nos engañaron que mejor dicho nos metieron gato poliebre que las vacunas del joven y hay un revuelo además no por él pero ya lo va a contar hay un revuelo mundial por el tema de las vacunas del kobe diecinueve primero escuchemos el ministro ministro guillermo alfonso de los que cogimos sinovac yo tengo tres de sinovac toda la nueva tecnología es una tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso fuimos y nos convertimos en un experimento todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad no podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana ni menos con los indígenas con los negros y con los más pobres de este país con los campesinos el micrófono el micrófono sí más que usted me lo apaga también usted me censura a mí usted me oiga se se enchichó pero ministro de salud como le parece que el ex ministro recuerda cuando estaba ruiz fernando ruiz se llama el hombre salió en berracado también no pues claro porque es que él fue el quien pues digamos el buen que va con el mismo cargo ministro de salud y trajo las vacunas contra el cobre del país país acuérdeme fayzer sinovac bueno sinovac que era sinovac la china no si fayzer janssen o janssen 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 sí moderna moderna sí huecucha había por ahí otra también astrazeneca astrazeneca sí señor de hecho astrazeneca fue mi tercera vacuna yo tengo dos yo tengo dos sinovac y una astrazeneca yo tengo dos janssen oye póngale cuidado pues lo que dijo el ex ministro tuvo un chicharrón fuerte una mentira yo soy una ya no soy una moderna quiero agradecer a todos los colombianos que son absolutamente desafortunadas las declaraciones del ministro jaramillo en la comisión primera del senado de república al día de hoy en el sentido que las vacunas contra el cobre 19 entraron a colombia sin ningún permiso en primer lugar todas las vacunas que entraron a colombia fueron incluidas por la organización mundial de la salud en un listado de uso de emergencia y ninguna vacuna entró colombia sin esa aprobación segundo lugar todas las vacunas fueron aprobadas por el invima entidad que hoy regenta el ministerio de salud en tercer lugar y muy importante aquí no se realizó ningún experimento con los colombianos si eso fuera cierto sería un experimento con más de seis mil millones de personas que en el mundo recibieron vacunas contra el cobre a mí me preocupa profundamente este tipo de declaraciones viniendo de un ministro de la salud porque generan una verdadera desinformación a la comunidad que afecta no sólo la vacuna contra el cobre como lo vio ay yo soy torpe que pongo el miedo hermano lo que pasa es que a este señor como le decía ahora le tocó bailar con la fea pero indiscutiblemente si digamos que la organización mundial de la salud avala estas compañías pienso yo en medio de mi absurda ignorancia pues que de buena fe compran estas marcas porque pues ya vienen internacionalmente internacionalmente avaladas esto no fue como sucedió por ejemplo en cuba que tuvieron sus propias vacunas y por ahí en otro país tuvieron sus propias vacunas no estas fueron de comercio de comercio internacional partimos de comercio internacional y como le parece que hoy muy tempranito en la mañana salió nuevamente el ministro actual a decir que le tocó le tocó recoger la carpa y decir yo siempre he estado a favor de las vacunas y digamos que con esto responde un poco a las críticas que se le vienen dando desde ayer por este video que está circulando y el señor saca un comunicado donde aclaró que no está en contra de las vacunas y menos de las que previenen previenen el virus y que no cree que entre comillas reconocer la incertidumbre en la ciencia no implica oponerse a la vacunación esto lo afirma de manera y generando un respaldo a la inmunización pero con dudas frente a las vacunas como Pfizer que ya vamos a hablar de eso Moderna y Janssen a diferencia de la Sinovac el hombre le tocó digamos que como se le vino el país encima le tocó echarse un poquito para atrás porque pues la vaina se le estaba poniendo color de hormiga con estas declaraciones un poquito no al hombre le tocó casi que un poquito un poquito mucho sí le tocó devolverse hasta además que puede generar un pánico social es que ese es el lío atreverse a decir y mencionar la palabra experimento fuimos todos un experimento es delicado menciona a los indígenas a los negros entonces creo que automáticamente genera un una gran tensión porque pues todos ya sabemos el cuento más de 6 mil millones de personas vacunadas en el mundo entero de los 200 países que existen en el planeta oiga usted usted se vacunó inmediatamente salieron las vacunas o fue de los temerosos que dijeron no hombre no o sea es decir de una yo siempre he creído en la ciencia hermano yo creo es decir yo creo en los científicos creo en obviamente en los médicos y todo lo demás y pues ese rollo que empezaron a montarse negacionista de que el COVID ya fue un invento y que lo que querían era inyectarnos una especie de chip para que nos rastrearan y influyeran todas esas teorías conspirativas son las que hoy pues digamos como que nublan el el discurso político lo llenan es de ideología toda esa intencionalidad de mostrar como que no hay todo un gran dueño del mundo o dueños del mundo manipulando las marionetas y teledirigiendo todo para y y el y el y el y el y el jaramillo 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 creo que ahí la embarra sin duda de hecho es que es que es que es muy bocón lo que le pasa al ministro es que es muy bocón y y y siempre lo he notado muy dispuesto a ganarse el afecto del presidente y lo lleva y conduce a eso a soltar esa lengua diciendo lo que dice el presidente porque el presidente también siempre ha dicho lo mismo entonces pues probablemente lo acerque a los afectos presidenciales pero lo deja muy mal parado ante la opinión pública general de nuestro país y el mundo entero porque yo creo que imagínese usted viendo eso un ministro o una organización mundial de la salud o unos especialistas de otra parte del mundo pues se reían claro y eso es es una republiqueta o sea un ministro de salud de esa naturaleza pues no y es que pues o sea eso está científicamente comprobado hermano siendo jaramillo además no cualquier ministro uno diría no pues es que es un aparecido no 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 es médico o sea es que es un arquitecto científicamente si es un arquitecto es un especialista exacto no es un es un administrador de empresas administrador de empresas no 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 es un médico o sea de la cuna propia de la ciencia es una locura una pequeña y además ha sido alcalde de Ibagué estirpe política secretario de salud de Bogotá cuando fue alcalde Petro secretario de gobierno también creo y ahora ministro de salud y sale con esa ah es cuando usted dice el discurso a veces busca es más tocar ciertos grados de popularidad que que realmente ser racionales lo hablábamos ayer o antier yo no sé por qué están como en la dinámica todos de ser muy show cero cierto de buscar el boom mediático que realmente ser no sé por qué que no sé por qué no sé por qué si se o no sé por qué no sé por qué si